Música 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 Soy yo o cada vez ahora me marca que empieza la ronda cuando ya ha empezado Música 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 ¡Pues anda! ¡Me escuchan puta! La podes abrir sin problema No hay nada No pero Wigi, yo no puedo abrirme ni, me das huecos tu a pelos El A's El A's, mira donde esta En Rivendell Si, si, ahora vamos por el otro lado El A's El A's El A's El A's El A's Me está Le puse Enviel A ver Una 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 Esta Una Vale, hay uno detrás de ese deplo. Eh, sí, 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 pégale. Yo voy a empezar con la fiesta del dron de explosivo y a quitar toda la porquería. Estás atento, Wichillad. Vamos, voy a colgar. ¿Cómo está dando aquí? No sé. Voy a reventar el deplo de la derecha. Pues, detrás de aquí no hay nadie, eh. ¿No hay nadie en columna? No lo sé. En columna no lo vi. ¿Qué digo en columna? ¿Tiene ese 4 en el pulo? ¿Se tiene que mover? ¿Buena? ¿Entro yo? ¿Hay uno en azul muerto? ¿Buena? Cubro trasera. ¿Me cargo un segundo? ¿Azul otro? ¿Muerto azul? ¿Planta? ¿Planta? ¡Qué buena ronda! ¡Maravilloso! ¡Joder! ¿Pone el mute, el eño? ¿Hay el ace? ¡Se va a quitar toda la mierda! No, no, este no. Ya se abre. A ver si podemos entrar, al menos, ahora. Sí, ahora sí se debería abrirlo. Talcaid. La verdad es que tiene un Maverick pudiendo hacer un huequito y romperlo. Eso es un poco bruto. Sí, tampoco. Ahí en las escaleras de príncipe. ¿Tienes drone o leño? A la izquierda nadie, ¿vale, mi rey? Hay mute colocado. Te miro a garaje. Bueno, leño, ya no miro a garaje ya. Vale, abrirse me va a complicar más. Vale, mi rey. Ahora tenemos un problema. Es que no tenemos breacher. Estás tú. Puedo hacer la... Vale, vale, vale. ¿Abre un huequito si no? Bueno, o abre la antena, como tú veas. Yo no sé hacerlo, ¿vale? Pero lo intentaré. Está bien. También soy horrible con el Maverick camino. Estoy haciendo presión aquí en el Maverick. Oh, se me mutó. Cuidado, Wichi. Rompe el mute de ahí, Wichi, y apártate. ¿No se rompe la pared o que todavía? ¿Pero rompiste el mute? Me faltó creo que el esquina. ¿Y es que me mató? ¿El humo? ¿Necesitáis ayuda? Sí, pues lo estaría bien. ¿Queréis que entre por Prince igual o voy con vosotros? Si puedes entrar por Prince y vendría mejor. Sí, lurkea, lurkea, por si de ver. Lurkea porque aquí estamos un poco encerrados. Espera. Vamos a ver una baja aquí. ¿Dónde está bien? ¿Vale? ¿Quién es Drone? ¿Quién es Drone? Tengo solo a Prince. Buah, está muy tocado el caíz. Vale, uno de las escaleras de Prince. Arriba del todo. De la ventana. Se va para abajo en la escalera. Fía uno, eh. Solo queda un aliado. Se me ha parado todo. Como si me hubiera roto el juego. Tengo Drone en biblioteca y adivina qué. Hay un pillo en biblioteca. Adivina qué. Ya no tengo Drone en biblioteca. A ver si sigue ahí. No adivinaste la parte que me rompió el Drone. Entro por abajo, por garaje rápido. Partidita para revisar luego, no te preocupes. En el modo replay. Tengo a Lession en biblioteca, chicos. No es contigo. No, hombre. Lession estaba arriba del Maze, que es el Jägger en el balcón. Lo busco. Pero por la parte de dentro. Vale, tiene un pincho ahí, Wichillado. Vale, Lession está en el cuartito de biblioteca. En el cuarto de biblioteca. Voy a recargar. Están en el cuartito. Hombre, lo he visto. Necesito de vida. ¿Qué ves ahí, Lango? El cuartito de este chiquitito, pero no veo a nadie, ¿eh? Está abajo, Lession. Ha rotado por escaleras de librería, Adri. ¿Y hacia dónde va? Vale, murió. He ido hacia cocina. Muy bien, no hay. Alguno me está mirando a mí en las puertas, las puertas, aquí. ¿Me ha luci aquí en piano? Nos quedan dos, ¿eh? Tenéis drones. Tienes uno en la bomba de A, me parece. Voy a meter drone ahí, leña. Cúbreme. Seguí toca ahí, ¿eh? Está el mute ahí colocado, no puedo meterlo. ¿Tienes otro drone en biblioteca, Adri? Ya, pero sé dónde están los dos. Uno al fondo y el otro en piano. ¿No puede romper el mute? Espérate, voy a intentar romper los de abajo este. No puedo, me lo he muerto. Me lo he dado. Sí, sí, sí. Vale, creo que se está abriendo ya, ¿eh? Sí, 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 muy buena. Impresionante, Lession. No cae IQ, tío. Por eso te piché. Tenéis flash aquí, ¿eh? Déjame un sec, déjame mirar con este drone. Voy a quitarle el deplo del fondo. Vale, eh... ¿Qué te están metiendo? Meto flash, hay uno en el dormitorio y el otro no lo sé. Si quieres intentar plantar ahí... Tanto, pero me va a matar el piano, seguro. Faltan 10 segundos. Calm down. El Zedax está en línea y está funcionando. Uno en mi puerta. Pero te cubre, te cubre el daño. Tranqui, tranqui. Tranqui. El otro es un piano. Es la brecha, creo, ¿eh? Muerto brecha. Brecha al otro también. El sonido es una basura, tío. Solo queda un aliado. El sonido es una basura. Se escuchó a la derecha, tío. Joder. Venga, va, va. Flores ahí. Va, vengan. En la puerta del balcón. Buena energía negativa. Chaval, chaval. Vamos a empezar a jugar. No te enfades. Ya conoces el puto juego. Deja de quejarte todo el puto rato con el mismo juego, coño. Si ya sabes cómo es, ¿para quién lo invitas? Tú estás jugando a otra cosa si te estás quejando todo el rato por el puto juego, tío. Pues juega a otra cosa. Llorón, que eres un llorón. Pero es que han roto la puerta del máster. Ventana de baño. ¿Porto? Te apoyo, Blen. Abre. Ha entrado otro más puesto. Y abre la brecha ya. La ventana de ahí. Injurete en tu ventana, Wichi. En tu ventana injure. ¿Porto? Está bien, explicado. Otro en brecha. La brecha ya, ¿eh? Pero no están dentro, ¿no? No lo sé. Estoy mirando el cruce, Polo. No, no, no. Claro, porque está en piano. No, no está en piano. Está en el pasillo. Muerto, en el pasillo. Solo está vivo uno de fusel acá. Vale. ¿Quieres tú el de fusel? Vale. Sí. La puerta de quinto, creo. Te miro la puerta de piano, te la miro yo. Vale, yo miro quinto. Ha entrado, creo. Está en la puerta. Tiene pinta de quinto, Bladrick. Que no pase. Por brecha ha volteado, ¿no? O hacia afuera, a tu derecha, Wichi. No miro, espérate. Paso yo 100%. Bueno, y se lo miro. Los defensores eliminaron a los atacantes. ¿Cuántas querías en la otra pared, no? En la de vinos. Te pongo una en la puesta para que... Saqué un dron, chico, porque soy así. Intentaré quemar el de garaje, si tiran a Nash o algo. Pero con el Jagr nos hubiera ido de perlas, tío. Yo intento ayudar al garaje, ¿eh? Matando el dron. Creo que lo van a vomitar. ¿Ese dron es mío? Vale. Yo estoy parando, Wichi. Para que lo hay. Puesta de vino, afuera. He metido el Kair, tío. Han gastado... Te han quitado el mutuo, ya. Wichi, tengo un dron. ¡Otro, otro! Wichi, a la izquierda. Ya vale, no, pique. A la izquierda. Fuera de la botonera, aquí, ¿eh? A la derecha. Sí. Por garaje, viniendo, creo, ¿eh? Hay una melusi en azul. Así que si la escuchas... Voy a cober a azul. Mira, está la cara que se te queda cuando entras a mi directo y ves a alguien tan guapo como yo. Está en el pasillo, efectivamente. En el pasillo de garaje. Vale. Avanza hacia la escalera de cuadrado. ¿Hay uno o dos, Wichi? Yo solo... Los dos. Ah, sí, Sofía. Uno en cada lado. Derecha. No ha cruzado todavía. A la izquierda, los dos. Uno en la escalera y el otro en la izquierda de la puerta. Hostia, aquí ya no apunta esto. Lo metí muy solo. Sí, el dron está roto. Pero bueno, estaba Sofía también en las escaleras de cuadrado. ¡Dios! ¡Qué putateada acabo de... A uno de vida. Literal, ¿eh? A uno. Madre mía, qué malo estoy. A uno, ¿eh? Escupirle. Loco, le he pegado una putateada, tío. ¡Qué asco me he dado! Le he reventado la doña del pie gordo, tío. Del dedo gordo, tío. A lo mejor de arriba lo veo. Muy tocada, tío. ¡No muere, hijo de puto! Muy tocada la ASE. Muy, muy tocada. Escaleras de abajo. Mira, hay un montaña o lo que sea. Split. ¿Te veas cuadrado? Es un monte, sí. La de garaje de abajo. Tenemos el cross, wichi. Vale. Yo te veo cuadrado si va a la puerta, ¿vale? Sí, el monte está cuadrado. Tofía me piqueo. Yo tengo la ventana. Este está disparando antes. Yo lo tengo desde arriba. A ver si veo algo. Está el monte en mi frente. Hay otro en la escalera. Ah, que cambiaron de lado. De las vidas. Por Princey. Creo que abre en Princey, ¿eh? Abre Princey, abre en Princey. Dejo de mirar arriba. Te miro yo a la puerta de Princey. Muy tocada, wichi. Vamos a matarlo, tío. Cuidado la ventana, ¿eh, polo? No hay nadie, no hay nadie. Estoy en Princey arriba. ¿Qué te está abriendo? Te está abriendo. Ah, a ver. Está abriendo a la garaje, pero no está muteado. Así que... Princey o la esta lateral. Vale, el Ace en Princey tendría drone o algo. Le rompí la carga a Ace, ¿eh? Da igual. Está muy pegado así. Hay una esa a la izquierda, bro. Estoy casi seguro. Mira el pinche drone ahí. Mira el pinche drone que no vi. Muy tocado. Oh, joder. No lo vi. Ah, bueno, 25, ¿eh? No te han tocado. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. En Princey, ¿eh? Sí. A ver. Te veo la cámara. Te va en montaña en la escalera, Wichi. Está solo. Muerto. ¿Qué no se da aquí? Está con el escudo, ¿vale? Con Wichi. Con la pipa, con la pipa. Te piqueas, Wichi. Usted se abre. ¡Oh! Los defensores eliminaron a los atacantes. Loco, le diste eso y estaba a 25 de vida. O sea, y ahí le diste una bala en la cabeza seguro. Mínimo. Sí, o fue... Bueno, es que este juego ya sabes cómo funciona. Oreja. O sea, y ahí le diste eso. 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 Gracias.